A partir de este momento inicia Reporte Especial por Corrillos. Reporte Especial es un programa con invitado especial para conocer un poco más en profundidad temas que por el afán del momento se diluyen. Nos acompaña en esta ocasión Mario José Carvajal, alcalde de Piedecuesta. Alcalde, dos años, cuatro meses y dos semanas de trabajo. Ha sido un periodo siempre ya más de la mitad. ¿Cómo le ha ido? Bien, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido a Reporte Especial. Un saludo especial para todos. Muchas gracias Miller y un saludo especial para toda la mesa de trabajo de Reporte Especial. Sí, pues ya a más de la mitad de nuestro periodo constitucional como alcalde en el municipio de Piedecuesta. Contentos, contentos de las circunstancias que nos ha tocado vivir. No han sido fáciles, pero ha sido un trabajo constante. El equipo de trabajo ha sabido responder. Primero que todo, pues hemos contado con la bendición de Dios para poder hacer diferentes cosas. Sobre el apoyo de la ciudadanía y bueno, aquí estamos y haciéndole frente a esta importante labor que es dirigir un municipio tan importante como el municipio de Piedecuesta. Pues uno está acá en Bucaramanga y tiene a Piedecuesta ahí a un pasito, pero de todas maneras digamos que uno no lo conoce. Cuéntenos un poco de las principales potencialidades económicas que tiene Piedecuesta. Piedecuesta es un municipio del área metropolitana, digamos que es el que menos con urbas se aleja un poco más de ese eje urbano que conforma Bucaramanga, Florida y Girón. Piedecuesta es un poquito más alejado, más o menos a 17 kilómetros, pero es un municipio con un gran potencial y un gran futuro. Primero que todo, está dentro de los municipios que más rápido crecen en Colombia. Piedecuesta está llamado a ser una gran urbe, hoy se construyen fácilmente más de 8 mil apartamentos a lo largo y ancho del municipio, lo que quiere decir que cada año Piedecuesta espera más y más habitantes y por eso debemos preparar al municipio para que esa infraestructura, en lo educativo, en salud, en vías, en fin, todo lo que tenga que ver con infraestructura y con servicios, pueda estar al día para poder recibir a esos nuevos habitantes. Pero además de eso, tengo que contarles, Piedecuesta tiene una zona industrial que viene desarrollándose de una manera muy importante. Ustedes saben que hace más de una década llegó la empresa Postobón, con una de las embotelladoras más grandes del país a nuestro municipio. Posteriormente han llegado otras empresas, pero durante estos últimos meses tenemos la feliz noticia de que ya de manera definitiva, Productos La Victoria, que es una empresa con mucha tradición en nuestro departamento, en lo que tiene que ver con productos de paquete, todos sabemos, conocemos que es La Victoria, se va a ir para Piedecuesta, ya está construyendo su nueva planta con una inversión de más de 13 millones de dólares, generando unas cosas adicionales, unos empleos directos, indirectos y dinamizando la economía del municipio. Pero a su vez también Miller acaba de llegar Penagos, Penagos también está construyendo una gran planta con una inversión cercana a los 15 millones de dólares y van a llegar más empresas. Entonces tenemos que preparar, seguir preparando nuestro municipio, no solamente en infraestructuras, sino también en la calidad educativa para que pueda seguir creciendo como ese gran municipio que Piedecuesta es el mayor productor de mora, uno de los mayores productores de mora del país y el mayor productor de tabaco arterial del país. Esas son, digamos, las potencialidades a grosso modo que tiene nuestro municipio. Digamos que también allá hay dos sedes importantes educativas, que es el SENA y la UIS. Entonces, generalmente los ministros, por ejemplo, de tecnología, cada vez que vienen a Bucaramanga siempre van a ir hasta Guatiguara. Entonces son también puntos, me imagino que importantes, porque también hay muchos estudiantes que van para allá. Claro, mire, el Parque Tecnológico de Guatiguara, que está conformado por la UIS Guatiguara, el SENA, ya la llegada definitiva de esa gran sede de las unidades tecnológicas, cuya construcción empezó hace pocas semanas, va a ser la segunda sede más importante de las unidades tecnológicas en nuestro departamento. Todo ese entorno educativo, todo ese entorno de investigación con la UIS, el Instituto Colombiano de Petróleo y CEPEN, hace que Piedecuesta tenga una gran potencialidad en lo tecnológico. Hay años que Piedecuesta per cápita es el municipio que más patentes tiene en Colombia. Entonces eso para nosotros es muy importante porque pone a figurar el nombre de Piedecuesta en el panorama nacional y a veces internacional. Alcalde, digamos que no lo conozco personalmente, bueno, tampoco profesionalmente. ¿Qué profesión tiene usted? Yo soy abogado de profesión, Miller, egresado de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga. ¿Y era la primera vez que se lanzaba como alcalde en el 2019 o antes? No, no, ya había tenido una oportunidad como candidato en el año 2015, pero bueno, quedamos de segundos y pues usted sabe que el que persevera alcanza y contamos pues con la bendición de Dios y con la anuencia del pueblo pidecuestano. ¿Y cuántos votos logró? Sacamos aproximadamente 35 mil votos, Miller. ¿Que es un bueno o es regular allí en Piedecuesta? Digamos que es un porcentaje más o menos en la elección pasada significó el 42% de la elección, 42-43% de la elección. Bueno, ahora otra vez sobre el municipio. ¿Cómo está el municipio en materia presupuestal? ¿A cuánto asciende el presupuesto anual y a cuánto ascendió el valor del plan de desarrollo para los cuatro años? A ver, Piedecuesta es un municipio que tiene un presupuesto, digamos que entre comillas, puede parecer grande, es un presupuesto que supera los 250 mil millones de pesos, pero cuando se empieza a cumplir obligaciones, el pago de la nómina docente, el pago de todo lo que tiene que ver en materia de salud, del régimen de salud que maneja el municipio de Piedecuesta, otras obligaciones, pues los recursos de inversión se van reduciendo y finalmente queda muy poco para inversión. O sea, el municipio como Piedecuesta, que es un municipio de aproximadamente 200 mil habitantes ya, el presupuesto sí se vuelve un poco pequeño a la hora de cubrir las necesidades y los requerimientos que genera esa población que tenemos. Además que es un municipio muy grande, a veces se entera de situaciones y que allá hay una variedad de Piedecuesta cuando hay circunstancias como de invierno o algo, o hay algún, sacan algún cultivo, porque Piedecuesta es bastante extenso, es un municipio como grande. Somos el municipio más agrícola de la área metropolitana, se produce mora, aguacatejas, cítricos, en la extensión, le voy a poner un ejemplo, empieza en el puente pescadero, termina aquí un poco después de la pontificia bolivariana, si usted va al kilómetro 36 en la vía Cúcuta del kilómetro 36 al kilómetro 42 también en jurisdicción de Piedecuesta y si va hacia el valle de Huatiguara y empieza a bajar se encuentra con Palo Gordo, Piedecuesta es un poco antes de Palo Gordo, un kilómetro y medio, dos kilómetros antes de la cárcel de Palo Gordo. Entonces sí es un municipio que tiene una extensión bastante considerable. ¿De dónde provienen los ingresos del municipio y qué tantos son propios y qué tantos son ingresos provenientes de la nación o del departamento? Mire, de recursos propios el municipio de Piedecuesta pues empieza a crecer, empieza a generarse un ingreso en lo que tiene que ver con impuesto predial, impuesto a industria y comercio, pero la gran mayoría de recursos que nos han permitido a nosotros hacer obras han sido recursos de gestión y en eso ha hecho una presencia importante del señor Gobernador, nos ha ayudado de manera significativa, también hemos podido conseguir recursos del orden nacional y bueno, eso ha permitido que hoy haya bastante obra pública en el municipio, en diferentes barrios, claro que la obra pública a su vez genera unas incomodidades, ¿cierto? Porque hay que abrir calles, hay que a veces generar trancones, en fin, toda esta logística que requiere la ejecución de una obra civil a veces implica incomodidades y algunas comunidades lo entienden, otras no tanto, pero bueno, hay que seguir trabajando y eso ha sido lo importante. Con seguridad que cuando termine el intercambiador que están haciendo frente al centro comercial se le va a solucionar bastante el problema de la movilidad ya en Piedecuesta, ¿cierto? Claro, ha sido una circunstancia de mucha preocupación este intercambiador que inicia con una serie de falencias, logramos gestionar los recursos necesarios para poder llevarlo a buen término y esperamos entregar el segundo deprimido, ya hay un deprimido en funcionamiento, el segundo deprimido es el deprimido sentido norte-sur, es decir, el de ingreso al municipio, cuando ese deprimido esté terminado pues se va a normalizar tal vez la movilidad en un 85-90% en ese sitio, en el sitio del intercambiador y esperamos entregar ese intercambiador terminado el mes de diciembre del presente año. Cuando usted asumió el gobierno, alcalde Mario José Carvajal, ¿cómo recibió las arcas del municipio? ¿Con déficit o con superávit? No, no había superávit, había un déficit ahí, había una deuda pública, pero bueno, bien dice el dicho, uno no cambia el mundo quejándose de las circunstancias en que vive, sino trabajando para mejorarlas, había una deuda aproximada de 78 mil millones de pesos, pero igual eso no fue elemento determinante para que no se trabajara, por el contrario, hemos venido trabajando, hemos venido gestionando recursos, lo repito, ante la gobernación de Santander, ante el gobierno nacional y otras instancias que han permitido que se vea la ejecución de obra pública en el municipio. ¿Pero la deuda ya se disminuyó o aumentó? No, la deuda permanece ahí y se está cumpliendo a los bancos, de la manera en que se estipuló. Y la pandemia del COVID efectivamente me imagino que tuvo que afectarlo en algún sentido, pero digamos en las circunstancias de desarrollar, de delinear el plan de desarrollo, ¿qué tanto lo afectó y qué tantos recursos propios se utilizaron para esta emergencia sanitaria? Bueno, por supuesto que fue necesario utilizar diferentes fuentes de financiación para poder cubrir las necesidades que generó el COVID-19, a veces para entregar ayudas alimentarias, en temas de salud, todo lo que ya ustedes conocen, el tapabocas, en fin, de generar una logística necesaria para después para el tema de las vacunas, porque ustedes saben que el gobierno nacional entregaba las vacunas, pero era necesario tener la logística para aplicarlas, hablar con los centros médicos que hacen presencia en nuestra ciudad para que ese proceso de vacunación que fue exitoso se llevara a buen término. ¿La pandemia ha perjudicado o perjudicó el ingreso de recursos por concepto de impuestos o la gente siguió pagando común y corriente? Tengo que contarle algo, los viesgustanos tienen una buena cultura de pago y sí afectó, sobre todo el impuesto de industria y comercio, pero lo que tiene que ver con predial, no, la gente le da mucha importancia al pago del predial, claro que hubo afectación en muchos establecimientos de comercio y sí se cayó de manera notoria el recaudo del impuesto de industria y comercio. ¿Hubo muchos cierres de locales o no tanto? Acá en Coramanga se veía mucho local en arriendo, en arriendo, porque no muchos negocios tenían para mantenerse durante mucho tiempo cerrados, ¿qué pasó en pie con esto? Sí, claro, no puedo desconocer, hubo muchos establecimientos de comercio que venían emergiendo, que venían surgiendo y esta pandemia pues prácticamente casi que sepulta las esperanzas de esos establecimientos de comercio. De una u otra forma tratamos a través del Banco de Todos, que es un banco que tenemos en alianza con la corporación Corfas, de generar créditos blandos, no tan altos, pero créditos blandos que le permitían a las personas poder tener unos recursos para poder nuevamente impulsar todos esos negocios que de una u otra forma... Le voy a decir algo, mire, el 25% de los empleos lo genera la gran industria y el Estado. El 25% de los empleos que tiene nuestro país lo genera la gran industria y el Estado. Entonces ese otro 70, 75% está en los pequeños locales, en los pequeños establecimientos de comercio, en la tienda del barrio, en la peluquería, en la miscelánea, en la heladería. Entonces es muy importante poderle invertir y poderle dar facilidades a esos pequeños propietarios de esos establecimientos para que puedan resurgir. Y eso es lo que hemos estado tratando de hacer en el último año. ¿Y el municipio ha recibido ayuda del gobierno departamental o del gobierno nacional para atender la pandemia? Sí, 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 claro. Por ejemplo, hubo ayudas alimentarias, el tema de vacunación, el tema de elementos de bioseguridad, claro que sí, el señor gobernador ha estado atento a esas circunstancias, como también el gobierno nacional, también con las ayudas alimentarias a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, en su momento también hizo el aporte correspondiente. Estamos en el reporte especial con el alcalde de Piedecuesta, Mario José Carvajal. Vamos a nuestra primera pausa en el programa y dentro de un momento venimos para hablar sobre otras líneas gruesas de ese trabajo que está haciendo allí en Piedecuesta. Estás viendo Reporte Especial. Florida Blanca progresa y lo estamos logrando. Logro número 142. Vacunación canina y felina. Con éxito avanza la estrategia de vacunación antirrábica canina y felina que adelanta el gobierno del alcalde Miguel Moreno en los barrios y veredas. Una iniciativa que garantiza bienestar a las mascotas y aporta a la tenencia responsable de animales. Uno a veces no tiene recursos para llevarlo a una vacunación y pues ya que la hay, pues aprovecharla. Porque con protección animal el progreso en la ciudad es imparable. Unidos avanzamos. Alcaldía de Florida Blanca, Gobierno de Lobos. ¡Gracias! 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 El sueño de ofrecer oportunidad de educación a una Colombia ávida de innovación dio vida a la UNADR. Cimenta su formación académica ofreciendo más de 1.200 cursos virtuales en campus, haciendo uso apropiado de herramientas tecnológicas para que miles de colombianos de todos los estratos accedan a una educación con cobertura, pertinencia y calidad. La educación virtual es la mejor opción para personas emprendedoras con visión de futuro y actitud de transformación frente al cambio de paradigma. Ahora reclamar su pasaporte solo tardará cuatro días. Una vez realizados los pagos en el Banco Sudameris, pueden acercarse con los recibos y cédula de ciudadanía a la calle 52 número 3527 en Bucaramanga, cuatro días después a reclamarlo personalmente. Continuamos mejorando nuestra atención a los viajeros. Gobernación de Santander. ¡Siempre Santander! Estás viendo Reporte Especial. En Reporte Especial estamos con el alcalde de Piedecuesta, Mario José Carvajal, quien nos contó un poco de las potencialidades del municipio y del trabajo que ha hecho en estos dos años, cuatro meses, dos semanas ya de gobierno. Bueno, alcalde, con respecto al plan de desarrollo municipal ha aprobado cuántas líneas, estrategias fueron establecidas y cuántas metas. Sálvenos un poco de cómo quedó confeccionada esa carta de navegación. No, pues el plan de desarrollo inicialmente estaba dirigido a potencializar nuestra zona industrial, a generar unos espacios de vivienda para las familias más necesitadas de nuestro municipio. Fueron diferentes fortalezas, algunas de ellas, alguna de esas líneas fue necesario modificarla después de la pandemia y en eso el Consejo Municipal ha estado muy atento a ayudar, no puedo desconocerlo. ahorita tal vez lo más significativo, lo más importante y lo más notorio en nuestro municipio es el gran proyecto de vivienda que es el proyecto de vivienda BID, es vivienda e interés solidaria y es el proyecto de vivienda BID más grande de Colombia. Son aproximadamente 1.640 apartamentos, 900 parqueaderos, es un proyecto muy, muy bonito, va a tener hasta piscinas y son inmuebles que no tienen un precio superior a los 90 millones de pesos. Eso ha hecho que muchas familias han averiguado por ese proyecto y tienen el subsidio de mi casa ya, es un subsidio del gobierno nacional de aproximadamente 30 salarios mínimos. A su vez, las personas que tengan caja de compensación pueden tener un subsidio adicional de 20 salarios y entonces fácilmente podemos encontrar, no todas, pero algunas familias que tienen los dos subsidios, es decir, la concurrencia de los dos subsidios quedarían pagando cuotas mensuales aproximadamente de 250 mil pesos lo que hace que sea un proyecto bastante importante, bastante incluyente y muy solidario con las familias que de pronto nunca habían tenido acceso a una vivienda propia. Frente a esas circunstancias del crecimiento acelerado del municipio, más apartamentos, más gente, ¿cómo está Piedecuesta en cuanto al tema de los servicios públicos? Porque supimos que en Quirón se había hecho una urbanización pero no le habían puesto el agua. ¿Cómo está Piedecuesta en ese sentido? No, en ese sentido en Piedecuesta hemos sido un poco cuidadosos, ustedes saben que nosotros tenemos una empresa de servicios públicos totalmente independiente al resto del área metropolitana que es la Piedecuestana de Servicios Públicos, es una triple A, producto alcantarillado y aseo y allá se entregan las disponibilidades presupuestales para poder realizar las obras con un estudio técnico juicioso tratando de que se cumplan las condiciones y evitar cualquier contratiempo, por ejemplo, que algún edificio se construya y después no pueda tener acceso al agua, por ejemplo, entonces esa dificultad digamos que a nosotros no se nos ha presentado todavía. Frente a los temas sociales, ¿en qué porcentaje están las metas? ¿Alcanza a superar ya el 50% teniendo en cuenta que el superiore de gobierno ya ha caminado más de la mitad? Sí, claro, en el plan de desarrollo estamos aproximadamente alcanzando la meta ya bordeando el 70%, en la ejecución de la vigencia fiscal del año 2021 tuvimos una ejecución casi del 93% en lo que tiene que ver con el presupuesto del año 2021 este año esperamos superar ese porcentaje para tratar de que ¿qué quiere decir esa ejecución del 93%? quiere decir que los recursos se gastan y se gastan bien entonces eso se traduce en obras en programas sociales y eso es lo que saben entonces a veces hay municipios que dicen yo fui el mejor en desempeño fiscal pero resulta que ese desempeño fiscal es que no se gastan los recursos entonces hay plata en cuenta y de pronto la ciudad con diferentes necesidades entonces eso es lo que hemos logrado que definitivamente logramos hacer una buena ejecución y eso se traduce en diferentes obras de beneficio para las comunidades o sea que no siempre la buena administración es guardar la plata sino invertirla como tiene que ser como está ordenado pues la administración pública está para gastar bien los recursos dejar la plata ahorrada en cuentas cuando de pronto todo el municipio necesita infraestructura no es una condición que sea que sea la mejor sí porque la plata si yo voy a invertir y finalmente la gente la necesita y con respecto a los temas de infraestructura ¿en qué porcentaje están las metas? ¿ya alcanza a superar el 50% de lo plan estamos aproximadamente sí en un 60% en la ejecución de las obras de infraestructura que queremos realizar en el municipio ¿y cuáles son a la fecha las que podríamos decir que son sus victorias tempranas? yo pienso que algo y algo que me llena a mí de mucha satisfacción ha sido el trabajo en el campo en el sector rural le decía Pico, esta ya es una ciudad que se acerca a los 200 mil habitantes pero eso no nos puede a nosotros tapar los ojos y desconocer que somos el municipio más rural del área metropolitana nosotros el casco urbano de nuestro municipio es apenas el 15% del territorio general del municipio el resto es campo el resto es vereda tenemos aproximadamente 500 kilómetros de vías rurales con unas condiciones topográficas bastante difíciles nosotros tenemos mucha montaña la parte alta de Piedecuesta es bastante húmeda nos dicen con cariño cielo roto entonces imagínense nos dicen cielo roto en la parte urbana en el campo llueve mucho más entonces eso me ha permitido a mí generar un gran programa de placabueyas a lo largo y ancho del municipio hoy le voy a decir algo en dos años nosotros hemos hecho las placabueyas que hicieron los últimos cuatro gobiernos entonces se han hecho más de 30 tramos de placabueyas y esperamos hacer otros 30 cuando inició el plan de desarrollo yo metí 5 kilómetros de placabueyas 5 kilómetros de placabueyas en el campo y me dijeron que estaba loco 5 kilómetros de 5 mil metros que traducen más o menos en 25 tramos de placabueyas de 200 metros hoy yo puedo decirle que ya pasamos los 5 kilómetros de placabueyas y que en este año y medio nos resta nos resta por ejecutar fácilmente otros 30 tramos de placabueyas en diferentes veredades del municipio hay mucha necesidad en el campo y claro no falta la oposición política ustedes saben que hoy cogen un celular y van a hacer un video selfie que pago con este hueco que pago con uno con el otro pero no van a los tramos de placabueyas que ya se construyeron y bueno y a mi me agrada porque me agrada visitar mucho el campo y me agrada poderles ayudar en esos tramos que tradicionalmente los campesinos tenían que bajarse a empujar su carro a botar piedras o a botar palos para poder pasar con su carga y poderla ir a comercializar a los diferentes centros de acopio a las diferentes plazas de mercado del área metropolitano y digamos que la calidad de las placabueyas es buena si es buena hay varios tipos de placabueyas hay una placabueya que es la tipo envías que exige unas condiciones que son las mismas aquí la misma en Bogotá la misma en el Amazonas la misma en la Guajira entonces esas condiciones hay que cumplirlas porque es una condición y está estipulada en una cartilla de envías y hay otras placabueyas que no son placabueyas tipo envías que las ejecutamos con las comunidades ¿cómo le hemos venido ejecutando? el municipio de Piedecuesta le entrega un rubro presupuestal a la Junta de Acción Comunal Rural y la Junta de Acción Comunal salen a trabajar ellos ponen la mano de obra ellos los he acompañado se ejecutan mucho más rápido porque pues no tienen todo ese procedimiento que sigue en vías pero han sido muy exitosas porque la gente sale a trabajar con cariño entonces usted le entrega unos recursos ellos cuando ellos compran los materiales le voy a poner un ejemplo en la vereda Cubín se construyeron unas placabueyas aproximadamente 110 metros en 5 días salieron a trabajar 90 campesinos del sector y fue fue una experiencia muy bonita un día hicimos ancocho otro día mute otro día sopa de arroz con pollo entonces la gente estaba muy motivada y fue un éxito porque eran 120 metros que a ellos 110-120 metros que a ellos durante muchos años le causaron dificultades para poder atravesar pues no es el tema en el momento pero si es importante aprovechar su presencia como le ha ido a Piedecuesta en estos días de invierno que pues en muchos municipios se han visto situaciones bastante delicadas como por ejemplo por el lado de Charta que se cayó un puente a Piedecuesta como le ha ido este año en ese tema siempre el invierno en Piedecuesta durante los últimos dos años han sido difíciles encontramos la avenida torrencial del 26 de febrero del 2020 10 personas desaparecidas ya varias desaparecidas otros fallecidos varias viviendas destruidas cultivos arrasados posteriormente hubo otra pequeña avalancha ahí en la vereda del Polo también destruyó varios inmuebles todos los inviernos han sido tediosos y ahorita hace poco ustedes conocen la noticia en la vereda vecina de San Abier dos niñas de nacionalidad venezolana llegaron al país a compañía de sus padres a buscar un mejor futuro y una gran roca que se desprendió usted sabe que la mesa tiene rocas se desprendió y cayó precisamente sobre la habitación de las dos niñas una niña de 10 años otra de 13 y ambas fallecieron lamentablemente entonces los inviernos siempre nos han causado nosotros traumatismo digamos que más allá de lo material lo que más le afana a uno es la pérdida de vidas humanas correcto alcalde pues ya volviendo otra vez al tema que nos compete ¿cuál es una de las fechas de las metas rezagadas y qué ha derivado para que no se hayan avanzado como se quisiera en su gobierno? hay circunstancias uno no puede conocer que hay falencias a veces por ejemplo en el tema de algunos funcionarios que digamos que siempre hay un tinte subjetivo en las formas de actuar pero no digamos que en general ha marchado bien hay un tema que nos ha generado cierto traumatismo y es el tema del tránsito en el municipio la movilidad en nuestro municipio el tránsito en nuestro municipio tiene una falencia es que tiene muy poquito personal nosotros apenas tenemos 5 alferes entonces 5 alferes son insuficientes para un municipio de casi 200 mil habitantes y de la extensión de pedidos esperamos ahorita después de la ley de garantías poder vincular nuevos alferes ¿por qué? Piedecuesta tradicionalmente ha funcionado con la policía de tránsito hoy la política pública de la policía de tránsito es desmontar los cuerpos de tránsito de la policía es decir la policía poco a poco ha venido reduciendo sus organismos de tránsito porque ellos dicen que el principal elemento que ellos los tienen como policía es la vigilancia ustedes saben hubo un fallo en la corte que volvió a pasar la depensión del policía de 25 a 20 años y los policías que estaban en esa fracción de 20 a 25 años de servicio tomaron mucho la opción de pensionarse y eso generó un déficit de pie de fuerza en la policía entonces ellos han tratado de una u otra forma de reducir los elementos que no son fundamentales en la policía lo fundamental de ellos es la vigilancia y el servicio y el servicio y eso y eso lo que han ido fortaleciendo entonces nos generó ese traumatismo como que no hemos podido no hemos logrado nosotros poder acomodar de una manera definitiva el tránsito pero esperamos que este año apenas pase junio podamos vincular más personal que nos ayude a regular sobre todo los sitios neurálgicos ustedes saben que en todas las ciudades hay cruces hay sitios neurálgicos que causan traumatismos sin embargo pues ninguna ciudad está pensada para reducir tanto yo creo que inclusive Bucaramanga también en muchas partes se ve mucha congestión inclusive aunque de todas maneras no hablamos de tapones de más de media hora pero si a la gente le molesta porque no está acostumbrada a demorarse señor alcalde si usted tuviera que darnos una cifra de promedio en torno al avance de la ejecución del plan de desarrollo ¿cuál sería? estamos llegando al 70% ¿eso quiere decir que se califica bien? pues si nos calificamos bien no puedo desconocer el trabajo de nuestro equipo hay gente mujeres y hombres ahí comprometidos que han puesto su trabajo a disposición de los pidecuestanos ¿de la inversión hasta ahora realizada qué tanto ha sido dirigida a la zona urbana y qué tanto a la zona rural? pues obviamente los proyectos en la zona urbana requieren una mayor inversión por ejemplo el proyecto de vivienda vamos a empezar la construcción de un centro administrativo en el sector del parque temático se están construyendo hoy los polideportivos yo pienso que los 150 mil millones de inversión 120 mil son en el sector urbano y unos 30 mil son en el sector rural sin embargo pues en la parte rural son los problemas que se han se han suscitado pues días que son lo que más piden los agricultores para poder sacar sus productos ¿allí también han desempeñado los mercados rurales? sí, claro el mercado campesino para nosotros es fundamental porque eso rompe una cadena con los intermediarios que son los que finalmente terminan encareciendo los productos entonces con el mercado campesino ¿qué se logra? se logra que nuestro campesino pueda ofrecer sus productos frescos a un buen precio y que el residente del barrio donde estamos porque nosotros lo rotamos por los diferentes barrios del municipio pues pueda tener el producto fresco y de pronto un precio más común en reporte especial con el alcalde de Piedecuesta Mario José Carvajal vamos a una segunda pausa y ya en un minuto regresamos para continuar este diálogo y el trabajo que desarrolla en el municipio del área metropolitana de Bucaramanga en el que está ubicado al sur estás viendo reporte especial Florida Blanca progresa y lo estamos logrando logro número 142 vacunación canina y felina con éxito avanza la estrategia de vacunación antirrábica canina y felina que adelanta el gobierno del alcalde Miguel Moreno en los barrios y veredas una iniciativa que garantiza bienestar a las mascotas y aporta a la tenencia responsable de animales uno a veces no tiene recursos para llevarlo a una vacunación y pues ya que la hay pues aprovecharla porque con protección animal el progreso en la ciudad es imparable unidos avanzamos alcaldía de Florida Blanca gobierno de lobos sobre el anillo vial sentido Girón Florida Blanca cerca a la avenida de los Canelles y frente a la estación de Metrolínea se construye un gran proyecto Girón Colonial Centro Comercial siendo esta una vía principal del municipio y puerta de ingreso a la hermosa arquitectura que muchos visitan cada año el centro comercial estará alineado con una visión para la ciudad interesado en su gente ofreciendo un desarrollo urbanístico que permite espacios seguros y de bienestar para la convivencia de todos sus habitantes y visitantes su principal objetivo será proyectar el crecimiento socioeconómico de la ciudad convirtiéndose a su vez en un punto de referencia de cultura entretenimiento gastronomía y comercio en el proyecto se contará con grandes áreas para diversión zonas de comidas supermercados y almacenes de marcas reconocidas del sector textil y de calzado Girón será un punto referencial de crecimiento económico inclusivo y sostenible de Santander en paz está en su máxima velocidad la empresa pública de alcantarillado de Santander es la número uno a nivel nacional en la categoría F2 nivel intermedio en la entrega máxima velocidad 2021 del ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones orientados a dinamizar el uso de las tecnologías en pro de mejorar la gestión pública máxima velocidad es una estrategia del ministerio de las TIC que busca acelerar la implementación de la política de gobierno digital de las entidades públicas en beneficio de los ciudadanos esta es una experiencia innovadora en la implementación de los habilitadores y propósitos de la política de gobierno digital que nos acerca cada vez más a la transformación digital definitivamente este logro es gracias al trabajo articulado entre todas las áreas siempre pensando en mejorar de cara a los ciudadanos y lo que viene es precisamente seguir trabajando para fortalecer nuestras capacidades de tecnología y poder brindar un mejor servicio a todos los usuarios www.corrillos.com.co toda la información pública política y electoral en un solo sitio www.corrillos.com.co www.corrillos.com.co en reporte especial con el alcalde de pie de cuesta Mario José Carvajal que nos está contando el trabajo que ha realizado durante estos dos años y cuatro meses un tiempo de pandemia que le tocó hacer modificaciones para el plan de desarrollo y sin embargo ahí va el desarrollo un municipio que también termina convirtiéndose como en un municipio como dormitorio donde mucha gente que vive en pie de cuesta viene a trabajar a Bucaramanga o a Florida Blanca o a Girón ese también es otro trabajo que tienen allí para desplazarse todos los días desde pie de cuesta a Bucaramanga y a Florida Blanca bueno alcalde como está el municipio en materia de fortalecimiento institucional cuantas secretarías cuantos despachos alcanza la nómina de personal actual para suplir esas necesidades si nosotros digamos que el que cuesta en los últimos años ha mejorado en su capacidad administrativa son 11 cargos de nivel directivo Secretaría de Gobierno Secretaría de Seguridad Desarrollo Salud Educación Gestión del Riesgo Planeación Infraestructura Dirección de las TIR Dirección de Contratación Control Interno es un municipio que tiene una fortaleza digamos que para el tamaño que tiene ya tiene una buena estructura administrativa más o menos unos 150 funcionarios de planta que también son importantes que se apoyan en contratos de prestación de servicios para poder prestar de una mejor manera los servicios ese fortalecimiento institucional pues claro a medida que va creciendo el municipio va generando diferentes variantes en esa estructura administrativa y realmente no hemos visto mucha rotación entre los secretarios creo que los ha mantenido casi todos cierto si los cambios han sido mínimos yo pienso que una persona primero le voy a decir la verdad cuatro años a veces para lograr resultados digamos que hay resultados que son a corto plazo que se logran pero hay resultados a largo plazo que hace cuatro años son insuficientes pero cuando usted empieza a cambiar al uno a cambiar al otro las personas llegan así tengan mucha experiencia llegan a acomodarse el cargo y de pronto uno da los resultados que se quisiera ahorita pues me siento cómodo con el equipo que tenemos y bueno esperamos con ellos poder terminar a no ser de que ellos tomen una decisión diferente a la que yo pienso señor alcalde ¿cómo está el municipio en temas que para muchos no son a veces como tan importantes como el deporte la cultura la recreación deporte la recreación pidecuesta es un municipio muy muy cultural allá hay algunas artistas bastante notorias pidecuesta tiene poesía tiene teatro tiene música a través del interpidecuesta y de la dirección de cultura hemos tratado de ayudarle a muchos de esos colectivos que hoy hacen presencia en el municipio y eso ha sido una dinámica muy muy bonita ellos tienen unos espacios donde presentan sus eventos donde presentan tienen la capacidad de mostrar todos esos talentos que tienen en lo deportivo pues yo tengo que decirlo si tenemos una seria una falencia en lo que tiene que ver con escenarios deportivos porque digamos que todo lo que ha venido creciendo pidecuesta no ha tenido las áreas de sección suficientes para generar mobiliario deportivo y a eso es lo que le estamos apostando en estos últimos meses de COVID-19 y recreación pues bien bien el interpidecuesta genera unas jornadas muy importantes a largo y ancho del municipio tiene un equipo de profesionales en cultura física en educación física que le ayudan a los grupos de adultos mayores en los barrios le ayudan a los grupos de niños equipos de fútbol infantiles equipos de baloncesto ciclismo que también sobre todo ciclismo de montaña pidecuesta tiene esa fortaleza tiene las rutas entonces eso ha generado una buena dinámica en lo recreativo y en lo deportivo los entrenadores que van a los barrios a hacer esas jornadas se han mantenido si, si, si si han estado ahí porque usted sabe que a veces se quedan los grupos digamos de los cierto barrio los adultos mayores que van a hacer ejercicio todos los días y van digamos dos semanas y a la siguiente semana ya no hay profesor entonces les toca empezar a buscar profesor particular allá en pidecuesta más bien ha sido se ha mantenido el profesor si, si, si hay varios profesores y gente capacitada que sale de acuerdo a los requerimientos de la comunidad hay talos clases de aeróbicos en fin de las diferentes disciplinas que pueda presentarse en lo deportivo Santander se no se quiere fortalecer su su tema turístico pidecuesta tiene para que tiene para ofrecer pidecuesta que tanta inversión en este renglón ha hecho pidecuesta en cuanto a turismo pidecuesta en lo turístico tiene el turismo pidecuesta está muy relacionado con el ecoturismo nosotros tenemos una fortaleza ahí en lo ecológico las cascadas la mesa la mesa de Jéridas ustedes saben que lo que se conoce hoy como la mesa de los santos la mitad es casi la mitad es jurisdicción de nuestro municipio tiene ese turismo ecológico ese senderismo hay deportes de deportes extremos que se generan a raíz de esa fortaleza ecológica que tenemos y bueno hemos a través de la Secretaría de Desarrollo Económico tratado de potencializarlo hay una profesional encargada de eso se hacen las rutas turísticas de nuestro municipio y bueno hemos tratado de promocionarlo sobre todo en el tema de redes sociales y en el tema de internet hacerlo mucho más notorio para que cada día nos visiten más turistas alcalde ¿cuál ha sido el principal problema encontrado por usted además de la falta de recursos para lograr una mejor gobernabilidad? digamos que no no son problemas o sea yo pienso que en Colombia el estado está diseñado para que opere de una forma lenta entonces los estudios técnicos la licitación una cosa la otra y hágale y hágale y cada día cada día un proceso contractual cada día un proceso administrativo se vuelve más lento más tedioso y más largo entonces la gente requiere soluciones a veces rápidas y la misma normatividad no deja que se puedan dar de la mejor manera entonces por ejemplo cuando usted toma una decisión en lo ambiental la CMV toma otra el área metropolitana otra entonces ya son varios elementos y varios actores del estado que confluyen en una misma actuación y eso la vuelve la vuelve la vuelve lenta la vuelve paquidérmica pues aprovechando el tema ambiental que precisamente trajo a colación que nos puede contar usted de la posición de Piedecuesta en cuanto al tema del sitio de disposición final del Carrasco el sitio de disposición final tiene que ser un sitio de carácter regional es una locura nosotros pensar que los cuatro municipios del área metropolitana más lebría más río negro más playón y los otros somos el área metropolitana más otros 13 municipios que depositábamos en el Carrasco o depositamos en el Carrasco entonces pensar en tener 15 o 16 basureros en tener 16 17 sitios de disposición final sería una locura en el punto de vista ambiental en una zona digamos que no tan grande entonces lo que hay que hacer es tratar es tratar de llegar a una solución regional buscarla de manera rápida tratar de generarle la concepción por ejemplo a muchos sitios que se han buscado el estudio de la UI señaló unos sitios en Lebrija otros en Girón porque las comunidades rechazan eso apenas les dicen no oiga es que en tal vereda parece que va a quedar el sitio hay manifestaciones se encadenan bueno entonces eso ha sido tedioso porque además tiene un componente social bastante neurálgico esa decisión pero hay que hacerlo pronto hay que hacerlo pronto y ya hay unos fallos judiciales que están ahí conminando a que esa situación se dé pienso que el carrasco según la última información en los últimos estudios técnicos aún tiene vida útil el carrasco puede seguir funcionando unos años más siento que la decisión que se tomó sobre el carrasco en su momento las autoridades de esa época no lo defendieron judicialmente como debieron haberlo defendido y por eso está el fallo de primera instancia el fallo del tribunal ahora el desacato entonces toda esa serie de actuaciones judiciales son el resultado de una mala defensa de hace más de 10 años de igual forma también el traslado llevarlo a otro municipio más distante pues evidentemente aumentará los costos y eso tendría que traslajarse al ciudadano alcalde ¿cuál es hoy la principal necesidad de su municipio social o de infraestructura y qué está haciendo usted para solucionarla? digamos que la necesidad hoy más entera de nuestro municipio es la regulación en temas de tránsito y bueno estamos a la espera de poder tener más personal en las calles ayudándonos y segundo hay un tema bastante importante en temas de seguridad y trato de no decirlo mucho que es el municipio con los mejores índices de seguridad del área metropolitana pero digamos que hay una percepción nacional y una percepción regional que hace daño y estamos trabajando en eso hoy a la policía hay que felicitarla por el trabajo que hace sé de las dificultades que tiene sobre todo con el tema del pie de fuerza con el número de efectivos que tiene para poder cumplir su labor y están buscando desapoyarla desde el punto de vista tecnológico con cámaras de seguridad alarmas comunitarias fortalecer los frentes de seguridad hay un insumo muy importante en la seguridad que es la denuncia ciudadana es uno de los mayores insumos de la seguridad porque permite un mejor actuar de la policía ¿qué proyectos tienen la mirada con financiar con la gobernación o con la nación y a cuánto hacen de los mismos? con la nación estamos pendientes de iniciar el centro administrativo la primera fase de un centro administrativo para empezar poco a poco el traslado paulatino de las oficinas de la administración municipal del centro comercial a ese nuevo centro administrativo vale aproximadamente 15 mil millones de pesos con un aporte de la nación de 12 mil 500 y un aporte del municipio de Pidecuesta de 2 mil 400 millones con la gobernación de Santander ya hemos venido desarrollando proyectos en acuduto y alcantarillado en los diferentes barrios del municipio reposición de redes sobre todo la gobernación ha aportado más o menos unos 30 mil millones de pesos y el municipio de Pidecuesta aproximadamente 8 mil bueno alcalde Pidecuesta para Reporte Especial ha sido un honor tenerlo aquí por primera vez y pues contentos de conocer del municipio que tenemos tan cerca pero a veces lo que está más cerca está más lejos muchas gracias por habernos acompañado a usted muchísimas gracias a la gente de Reporte Especial muchas gracias a ustedes muchas gracias por habernos acompañado ya saben que en Reporte Especial cada programa tenemos un invitado especial para que contarnos del trabajo que está haciendo con detalle mi nombre es Miller Arevalo y como siempre los esperamos en nuestro próximo programa con un invitado especial hasta pronto el anterior programa fue producido por Corrillos de Reporte Especial Especial